Y aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a todos ustedes para el próximo domingo 26 de junio en Campo Los Tres Árboles, muy cerquita de Laguna Larga, para la fiesta zonal de la Baña Cauda. Estuvimos con uno de los organizadores, Nildo Testa, productor agropecuario de la zona, nos da detalles de este importante evento que este año cumple sus 30 años. Lo llevamos un poquito en la sangre, el hecho de la Baña Cauda, del ajo. Sí, es como vos decías, el tema de juntarse con la familia, con los vecinos, que bueno, gracias a Dios nos acompañan bastante y gente de otros pueblos que están viniendo. Pedimos siempre a la gente que llegue temprano por el hecho de que un fondue es para cuatro personas, entonces para que se arme el grupo familiar y no tengan que andar desparramándose en distintas mesas, ¿no es cierto? Sí, bueno, en principio, no nos demoramos nunca, excepto que la gente no llegue, pero somos bastante puntual con el horario. Te digo que en los últimos años la gente de 11 y media está llegando y la comida se larga de 12 y media. Todos se desesperan por llegar. Bueno, contanos un poco, ¿puede participar toda la familia, con los chicos también? Es un ambiente bien cálido, ¿no? Es un ambiente totalmente familiar, sí. Bueno, desde el año pasado ya empezamos a invitar la reina de la baña cauda de Calchín y otras representantes de distintas zonas que han venido y bueno, y este año, por ser los 30 años, vamos a elegir la reina zonal de la baña cauda. Nosotros tenemos la postulante y van a venir como 15 o 20 princesas serían, postulantes, y bueno, hay jurados, está el intendente como jurado, profesores de distintas instituciones que nos van a dar el veredicto de cuál es la reina realmente. Los fondos que recaudamos son únicamente para seguir manteniéndola, pintarla, hacerle los detalles correspondientes al uso, ¿no es cierto? Y para que los chicos tengan su computadora, sus cosas que necesitan. Viniendo de Córdoba bajas en Laguna Larga en el primer paso nivel, buscando el camino del salto, que todo el mundo lo conoce aquí en el pueblo, y apenas vos salís del pueblo, cuando estás saliendo del pueblo ahí en la cancha de nubes, están ya los carteles que te indican a 15 kilómetros la escuela de los tres árboles. Lo único que hay que hacer es seguir los carteles y llegas hasta la escuela, es todo ripio. Y bueno, el día es el 26 de junio, domingo 26 de junio, 2 y 30 horas. Bueno Iván, te agradezco que me hayas invitado a participar de esto, que bueno, mucha falta le hace un poco de difusión al colegio, porque uno trabaja muy callado y la gente por ahí no lo sabe. Lo vamos a acompañar, y gracias por la invitación. Gracias a vos Iván, y hasta pronto.